El Vaticano ha anunciado que el Papa consagrará a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María el 25 de marzo. Tendrá lugar durante la celebración de la penitencia en la Basílica de San Pedro. En Fátima, el Cardenal Konrad Krayevsky realizará el mismo acto el mismo día que el Papa. Es el jefe de la Oficina de Caridades Papales y recientemente el Papa le envió a Ucrania. La fecha de la consagración tiene un profundo significado. Ese mismo día, en 1984, el Papa Juan Pablo II consagró Rusia al Inmaculado Corazón de María en la Plaza de San Pedro. En el último ángelus del Papa, los peregrinos desplegaron una pancarta para que la consagrara a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Parece que el Papa estaba prestando atención y ahora hará otro gesto para intentar llegar a una conclusión pacífica. Cinco años después de su renuncia, quienes vivieron con él esos últimos momentos, sus amigos y su propio portavoz nos dan las claves. Recorremos de la mano de su hermano y sus amigos los episodios más importantes de su vida, desde su infancia en la Alemania nazi hasta su retiro en los jardines vaticanos, sin olvidar las jornadas de gloria aclamado por los jóvenes. Benedicto XVI, en honor a la verdad.